Esas que le decía, desafortunadamente no tienen un final feliz. Jessica desapareció el 12 de agosto tras grabar una participación en un programa de televisión en la Ciudad de México. Días después, su cuerpo fue encontrado en la carretera México-Toluca. Las autoridades dijeron que fue atropellada, sin embargo, su familia exige que su muerte se investigue como feminicidio. La historia es de Graciela Olvera. Ella era muy alegre, muy apasionada, los bailes, siempre en la escuela participaba, en los eventos. Ella siendo de Tampico, siendo de Tampico-Tamalipas, nos fuimos a Tabasco y ganó a la flor más bella de Tabasco. Así recuerda Amada a su hija Jessica, desaparecida el 12 de agosto pasado tras grabar una participación en un programa de televisión en la Ciudad de México. Las horas de angustia carcomieron a esta madre que, desde Orizaba Veracruz, comenzó la búsqueda. Todavía grabó su TikTok, porque estaba uno de TikTok, todavía grabó el jueves. Y grabó todavía para Banda Max. Y ya después de ahí, pues ya no... Yo todavía como a las 6 de la tarde le hablé, me contestó, pero ya después como a las 12... Pero a las 12, una, ya no me empezó a contestar, ya no contestó, ya no contestó. Yo viernes, sábado, ya no le llegaban los mensajes. Sin embargo, una amiga de Jessica se comunicó con la señora, y no para darle buenas noticias. El cuerpo de la joven de 28 años fue encontrado en la carretera México-Toluca a la altura de Cojimalta. La Fiscalía Capitalina determinó que Jessica falleció por un conjunto de traumatismos, posiblemente resultado de un atropellamiento. Sin embargo, las heridas de su cuerpo indican otra cosa. No, me di cuenta porque sus manos tenía así... O sea, cuando es un accidente voy de acuerdo al cuerpo, ¿no? Pero las manos no están moradas, las uñas volteadas, donde ella se defendió. Tras ver el cuerpo, la familia consiguió el video de una cámara de seguridad a metros de la casa de Jessica en la Alcaldía Estapalapa. En las imágenes, vieron cómo a las 5 de la mañana del viernes 12 de agosto, un sujeto la sacó a rastas de la billetera. Esto fue minutos antes de que su cuerpo fuera encontrado tirado en la vialidad. Además, descubrió que Jessica recibió y seguía recibiendo amenazas, aún cuando ya estaba muerta, a través de audios de WhatsApp y mensajes de Facebook. Y si eres tan amable decirle a Prado que se la va a cargar toda su puta perra asquerosa madre, güey, y la voy a hacer famosa antes de caer. ¿Cómo debe de ser, no? Chido. En estos indicios, la familia de Jessica exige que su muerte sea investigada como un feminicidio. Y por supuesto, de tener y castigar al o los culpables. Si se me vaya la vida en ello, yo te quiero justicia para mi hija. Porque no se vale, ¿sabes por qué no se vale? Porque ella tenía una carrera emprendedora. Una carrera emprendedora. Ella estaba sobresaliendo. Las lágrimas de la familia de Jessica Prato se han convertido en un grito de justicia para que se esclarezca lo más rápido posible qué sucedió esa noche donde perdió la vida esta modelo. Con imágenes de Daniel Ramírez, de la diaria Horacio Olvera, Orizaba, Veracruz.